Bueno, a inicio de sus filmes, como todos sus filmes, de una compañera productora de filmes en Suecia, como cualquier otro director de cine en Hollywood, él tenía un contrato al inicio dos filmes por año y después uno por año, entonces él principalmente trabajó con otras personas que trabajaban para esta compañía productora, de fotógrafos que trabajaron con él mismo por muchos años, hasta que él cambió. Este fotógrafo llegó a tener una relación muy cercana con él, pero sus filmes, hay un compositor que tenía un contrato con él, quien escribió la gran mayoría de sus filmes, su música, era un compositor muy bueno, no era un compositor de la elección de Bergman. En el primero había un cambio bastante radical en los filmes de Bergman, él la introdujo en un film para otra compañía, en 1953, y St. Trinsky, también realizó música para uno de los más famosos actuales, Bloom Dolyton, quien escribió una poderosa, expresionista, es un expresionista, si podemos usar ese término, usamos el término para la música, expresionista, es sorprendente, bastante sorprendente, muy bueno, muy diferente, una música muy diferente de la que se escucha. Así que, como mencioné hace brevemente, Michael Niemann, lo que escuchamos, después de que Bergman se contrajera matrimonio con una pianista muy famosa, quien aún era la pianista clásica, y creo que ella le enseñó mucho acerca de la música. Me puedo imaginar, no sé, pero hasta un punto ella le sugirió la música para algunos filmes. Por supuesto, él realizó este film para la televisión, la que también ha estado en cinemas, lo que viene siendo la flauta mágica de Beethoven, y es algo antiguo, es lo que viene siendo la ópera de Suecia. Desde el siglo XVII, uno de los teatros más antiguos. Su interés por la música clásica estaba ahí. ¿Cómo tuvo este interés? Pues puedo decir, fue mucho a través de su cuarta esposa. No.